Música Que no es fácil yo lo sé y tú eres mi bandida A besarte, a besarte yo soy loco por ti Ven a mis brazos y a mi lado quiero ser yo de ti Anda linda señorita linda, ven tócame Anda linda señorita linda, no sé por qué Anda linda señorita linda, brindo por ti Anda linda señorita linda, soy yo de ti Una, dos, venga a mi lado, nunca estoy mal acompañado Yo te doy, te doy siempre amor, pero ya por hoy no desgastes tu amor Porque soy pa' ti, porque eres pa' mi, pero siempre cuando libre sea de ti Si no te gusta yo me voy, solo deja ser quien soy Ay mi señora, ven mi señora, eres maravillosa, dulce bebé Ay mi señora, ven mi señora, eres maravillosa, dulce bebé Anda linda, no sé por qué Anda linda señorita linda, ven tócame Anda linda señorita linda, no sé por qué Anda linda señorita linda, brindo por ti Anda linda señorita linda, soy yo de ti Uuuu, uh oh, Shots Records in the house Uh oh, el sistema profundo Da 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 do one, once again Ok, that's it I'll see you next time